Hola, hola, bendiciones, Dios me lo bendiga y feliz año nuevo. Estamos comenzando el año, gracias al Señor, y estamos a 5 de enero del 2021, ¿ok? Así es que es el primer video del año y le voy a compartir un video chiquito junto con mi nieta. Vamos a, estuvimos haciendo paletas, perdón, un licuadito que dijo que era helado. Entonces, bueno, yo también le hago barra, le digo, sí, es un helado. Entonces, y sí, le mencioné paletas porque al final del poquito que tenía en el vaso, terminó haciendo paletas. Así es que ahí se entretiene, es bueno entretener a los niños y de paso pues están aprendiendo. A veces no los dejamos porque, pues sí, es normal que los niños hacen tiradero, pero no importa. Después recogemos y los niños se la pasan divertido. Así es que continuamos. Hola, hola, buenos días, bendiciones. Aquí estamos con mi nieta, vamos a hacer, ella quiere helado. Entonces voy a tratar de hacer un helado con un yogur de la baby y unas blueberry, ¿ok? Así es que vamos a comenzar. Decí, Oli, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Bienvenidos. Bienvenidos. A mi canal. Vamos a mi canal. Ok, comenzamos. Primero vamos a echar la blueberry. Nomás tenemos dos ingredientes para este helado. Blueberry y yogur de la baby. Agua, ¿le necesitas una cuchara, mamá? Ok. Así es que vamos a hacer un heladito. Todo, échalo, mamá. Ok, así, con la cuchara. Comételo, mamá, es ok. Es el yogur de la baby. Aguita. Comételo. A ver, te voy a ayudar aquí entonces. Ya tenemos listo el yogur. Así es que le dejo esto a la bebé para que juegue mientras yo licúo esto. Ok, porque aquí en la licuadora, mamá, no tienes que tocar, ¿ok? Así es que te dejo esto y vamos a licuar. Estás ahí, ¿ok? Voy a poner esto aquí. No es ok, ahí está aquí arriba. Ahí está aquí arriba, mamá. Ay, voy. Ok, súbete ahora. Arriba otra vez. Así es que lo voy a licuar, aquí. Le tiene miedo a la licuadora, por eso se baja rápido. Le tiene miedo a la... Yogur y blueberry. Siguiente, mamá, te voy a cuidar arriba, te voy a cuidar arriba. Ok, uno, dos y tres. No más. No más. No más. ¿Está listo? ¿Está listo? Uh-huh. ¿Está listo? Ya, decir, helado. ¿Helado? Sí, helado. ¡Helado son deliciosos! Ajá. ¡Helado, helado! ¡Helado es una delicia! ¡Es delicioso! ¡Delicioso, helado! ¡Ajá! ¡Delicioso! ¡Delicioso! Helado, helado de yogur y blueberry. ¡Helado de yogur! ¡Helado de yogur! ¡Mmm! ¡Helado de yogur! ¿De qué hicimos helado? Del yogur de la bebé. Yogur de bebé. Ajá, ¿y quién es la bebé? ¿Quién es la bebé? ¿Olivia es la bebé? Sí. ¿Sí? ¿Con la cuchara, bebé? ¿Con la cuchara? ¿Está bueno? Sí. Así, así, cucharita. ¿Cómo está? ¿Está bueno? ¿Sí? Entonces, di. El helado está muy delicioso. Ok. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. ¿Listo? Nos vemos. Ok. Bye, bye. Bye. Ok, regresamos nuevamente en el mismo video. Hicimos helado de yogur con blueberry, pero la niña dijo que mejor hiciéramos paletas. Pero para entretenerla, pues, aquí está haciendo sus paletas, aquí está echando su, el batidito que hicimos de blueberry. Y a este lado tenemos paletas de mango, la pura pulpa de mango, ok, sin azúcar, nada más la fruta, nada más la fruta. Y es una parte de entretener a los niños, porque ya se está entreteniendo ahí. Está llenando sus vasitos. Está comiendo también. ¿Verdad, oye? Está rico. ¿Ves? Está delicioso. Está delicioso. Una para acá y una para aquí. A ver. Una para ahí y una para ti. Le encantan los batidos de fruta. Te voy a ayudar, ¿ok? Vamos a echarlo así. Ya está lista, voy a ponerle palito, ¿ok? Ah, sí. Pero ya se ponía una parte. Así es que el resto lo hacemos paletas. ¿Vale? Ok, listo. Para ponerlo a congelar. Estas están congeladas y congelamos estas. De blueberry con yogurt de la baby. Ok. Regresamos. Bye. Ok. Regresamos. En el próximo video. No en el mismo video. Bye. 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 Bye.